Ya. Hola Carlos. Hola Carlos. ¿Cuál es la cosa más que te guste tu mamá? Que ella cocina el huevo. ¿Qué es lo menos que te guste tu mamá? Que alguna vez yo estoy en el sofá y tú me sacas del sofá. Te sacas del sofá. Ah, ok. ¿Y cuál es la comida favorita que ella te cocina? Arroz con carne. ¿Qué es lo que te gusta a ti más de hacer con tu mamá? Ir al atlán. Si tu mamá fuera una superhero, ¿qué clase de poderes ella tuviera? Poder de fuego. ¿Poderes de juego? Wow. Ok. ¿Qué tú le dirías para el Día de las Madres? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Moni. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ok. Gracias.